Dice alguien. Ya, lo dije. Aham, aham. Toda obra, aparte de tener una historia y narrativa, tiene que presentar algo vital y esos son los personajes. En Shumatsu concreto vemos peleas de humanos históricos contra dioses de diferentes mitologías. Y claro, los personajes principales y esenciales de este manga son estos peleadores que tienen que destacar por estas peleas. Pero también tienen que aportar un valor visual a la hora de plasmarse en dichas peleas. Lo más importante de la obra, vamos. Shumatsu a la hora de agarrar dioses que se representan como estatuas de hombres en bolas y plasmarlos en un manga de peleas como papuchos, llegan a transmitir ese mensaje visual que hace que los diseños de este manga sean tan buenos. No en todos los casos, ¿verdad? Con la apertura de la décima ronda del Ragnarok entre Okita Souji vs. Susano no Mikoto, versos que por cierto acerté con mi predicción de este video de aquí, la revelación del diseño de este último Ianubis, en Shumatsu damos por finalizados todos los diseños del lado de los dioses. No solo de los que vemos pelear, sino también del roster original antes de que Buda los traicionara. El tema es que, una vez revelados estos últimos dos diseños de dioses que faltaban por ver, pues me dieron la idea de hacer mi top o ranking de diseños de los dioses en Shumatsu y dije, pues ¿por qué no? En este video verás mi top sobre los que para mí son los mejores diseños de los dioses en Shumatsu. Ojo, solo de dioses, ya que de los humanos lo haré hasta que estén todos, solamente falta el de Rasputin por ser revelado. Este top o ranking será de los que para mí no me parecen la gran cosa hasta los que me han hecho decir que es una locura. Para empezar de lleno quiero decir que no. No es que estén ordenados por cual sea el peor al mejor, ya que eso es cuestión de gustos. De hecho, los reto a dejar su top de diseños de los dioses en los comentarios. Este video es simplemente una cuestión de gustos, solo me fijaré en la estética y la apariencia. No si en un personaje está mejor escrito que el otro. Otra cosa que tengo que añadir es que sí, sé que diseños como por ejemplo el de Hades, Hércules, Zerofuku, etc. guardan muchas referencias, pero esas referencias las voy a comentar en los respectivos videos de referencias que haré. Así que por ejemplo, no lo sé, los tatuajes de los personajes no los pienso comentar ya que lo haré en esos videos de referencias que haré más adelante. Además que no quiero decir cosas que ya dije en videos anteriores. No quiero que en los comentarios me vayan a decir, es que Luigi, el diseño de X tiene esta parte que hace referencia. Sí, lo sé, tranquilo, papá lo sabe todo. Pero mencionaré esos detalles cuando llegue su respectivo momento. Por cierto, este puede que sea el primer video de 2024. Así que les deseo un feliz 2024. Les prometo que mínimo voy a subir contenido. Miren, no me malentiendan, Zeus tiene un diseño bueno, no es malo. Pero se queda aquí por el mero hecho de que el resto de diseños que vemos en el manga lo superan en ciertas cosas, ya sea en estética, vestimenta y caracterización. Zeus en el manga simple vista es un anciano frágil, de baja estatura y ojos hundidos que le dan un toque tenebroso con esa vestimenta griega clásica. Vamos, un diseño que incluso me atrevo a decir que es genérico. En su forma a damas me parece un diseño original ya que hace que todo su cuerpo se estire más allá de lo que normalmente es posible. E incluso tiene dientes dando un diseño tétrico y original. El Zeus mitológico siempre es retratado como ese Yigachat musculoso y por lo general siempre se asocia a esa versión del personaje cuando es representado. Pero el diseño de Zeus en Shumatsu es más que todo para reflejar esa imagen de alguien viejo pero fuerte. Y creo que eso se transmite demasiado bien con el personaje. No tengo nada más que decir, Zeus se queda aquí simplemente porque el resto de diseños lo superan por mucho. Si hay un personaje que para muchos pasó sin pena ni gloria, ese es Hayun. O por su nombre oficial, Papillas. Este personaje tiene una apariencia muy siniestra y demoníaca. Un físico extremadamente alto y mamado con cabello largo que en la pelea hizo un contraste estético con Buda bastante genial. Esas líneas de tatuajes negros en su rostro con ese par de gigantescos cuernos rojos en forma de búfalo que sobresalen a cada lado de su cabeza para mí lo hicieron ver como el chamuco encarnado. Si hay algo característico del personaje es que al igual que Zerofuku, tiene un agujero prominente que marca el lado izquierdo de su pecho. Pero se extiende hasta el cuello y abdomen. Algo que si le dieron la pelea sabrán que tuvo mucha importancia al final. El Hayun mitológico la verdad es curioso por no decir extraño. Ya que se le representa de manera más demoníaca. La verdad me gustó mucho como lo adaptaron al manga. O sea, solo vean esto y esto. De Hayun creo que no es necesario decir más. Su diseño es interesante y estéticamente dio mucho juego para una ronda que sinceramente se me hace la peor del manga. El padre de todo y el dios que seguramente sabemos tiene algo mucho más grande entre manos. En el manga Odín tiene el diseño de un anciano bien formado que viste a una túnica. Tiene un parche sobre el ojo izquierdo bastante característico del personaje en la mitología. El diseño es bastante sencillo pero refleja ese toque de sabiduría. Y cuando lo vemos de loca realmente nos demuestra esa maldad por así decirlo. Me gusta el detalle de que hayan respetado el que sea un dios que usa su mítica lanza Gugnir. La cual dicho sea de paso tiene un diseño maravilloso. Dato curioso, en el boceto original del primer capítulo del manga. Vimos a Odín con un diseño como más de mafioso por así decirlo. El estilo de cabello recogido hacia el lado llevaba un bastón y usaba un traje más formal y estilizado. Vamos, un diseño mucho más moderno. ¿Con cuál se quedan ustedes? Yo con el final. Me gusta más ese aura de anciano malvado. Me encanta. Me gusta que siempre esté rodeado de sus cuervos. Y es más, que no le sorprenda que cuando le toque pelear se quite la túnica y esté súper mamado. El diseño me gusta por esa temática oscura y sobre todo esos ojos. Esos ojos que me recuerdan al siguiente dios. Extremadamente alto y musculoso con cabello largo y rojo que le llega hasta la cintura. Igual que el Thor de la mitología que era pelirrojo. Shumatsu nos dio un Thor bastante interesante. Pero esos ojos amarillos con una esclerótica totalmente negra hace que el diseño de Thor me fascine. Tiene el mismo color de ojos que su padre y eso es Tagov. Cuando yo leí Shumatsu por primera vez recuerdo haberme quedado boquiabierto al ver la representación que hicieron de Thor. Esos numerosos patrones dorados que emanan de sus manos y ojos le dan un toque original. Claro, junto a esas dos calzas que pasan por sus rodillas que parecen armaduras metálicas son brutales. El diseño de Thor al igual que el de Zeus se basa en la sencillez. Ya que es un diseño buenísimo, sí. Pero se queda corto a comparación de los siguientes que vemos en el manga. Yo cada vez que veo a este cabrón lloro. Lloro porque se trata no solo de un potencial desperdiciado, sino de un diseño increíble que lo mandaron a la basura. Bishamonten o Vaisravana, que es su nombre correcto, es el dios de la fortuna en la guerra y las batallas. Este dios perteneciente a los siete dioses de la fortuna que siempre tenía esa actitud seria. Su diseño es bueno ya que se parece muchísimo al mitológico. Algo que me gusta mucho. Llevaba una corona que le salen dos trozos de tela blanca. Una máscara que cubre la mitad inferior de su rostro, junto a una armadura que cubría su pecho. Y un par de pantalones árabes blancos, largos e hinchados que investigando para este video supe que se llaman Shirual. Mira, no lo sabía. Lo increíble de este diseño era ese aura brutal que tenía. Ese aura de personaje imponente y divino. Esa rueda del dharma en su espalda y esos accesorios lo hacían ver definitivamente increíble. Incluso cuando se fusionó con los otros dioses asumió las características de los otros miembros. Aunque si me preguntan me quedo con el diseño base. Yo cada vez que veo este diseño brutal me quedo diciendo de que por qué lo desperdiciaron de tal manera. De haber luchado solo, y me refiero a que fuera un dios independiente y no fragmentos de cero. Estoy seguro de que habría sido más interesante. De hecho, así iba a ser. Si vieron este video lo entenderán. Bishamonten, puesto número 11. Ay, ay, ay. Joseph Joestar. Uno de los protagonistas de la que quizás era para muchos la mejor ronda de Shumatsu Nobalker. Hércules. Tenía ese clásico diseño de héroe de un hombre alto y musculoso con cabello largo. Solo que puntiagudo de color naranja. Esto es bastante increíble ya que su cabello cambió de color tres veces durante su vida. Hércules tenía ese diseño sencillo pero muy griego. Esa hombrera derecha y un protector de tiro con arco. Su brazo izquierdo tenía un brazalete dorado adornado que cubría sus bíceps. También llevaba una falda estilo escocesa con piel de león. Un cinturón que quizás hacía referencia a uno de sus trabajos de la mitología. Y ese par de sencillas sandalias de cuero. Hércules humilde. Creo que lo más llamativo de Hércules era ese tatuaje rojo que cruzaba su torso desde el hombro izquierdo hasta la parte inferior izquierda de su abdomen. Le dio una estética brutal acompañado de una técnica increíble y original de este manga. Es casi similar a las representaciones que solemos ver de Hércules. Aunque me habría gustado verlo con su casco de león de Nemea. Y podría haberse quedado ahí pero no. No basando con ello, los autores nos dieron al Hércules en su forma Cerbero. Aquí, este es un diseño alejado a esa figura de héroe dando un aire más oscuro y terrorífico. Su cabello creció hasta la parte baja de su espalda y ahora tenía características de Cerbero. Como colmillos afilados, garras, pelaje en su espalda y un collar con púas. Su característico tatuaje se volvió negro y creció continuamente, drenando su fuerza vital sin parar. ¿Qué tengo que decir de este diseño? Es estupendo. Esas cadenas, ese aire del inframundo. 10 de 10 a ese diseño de Hércules. El que fue el representante de los dioses en la tercera ronda del Ragnarok. Al que conocemos ahora como el Sushi. Poseidón tuvo un diseño que sinceramente me gusta. Ese rostro completamente apático y desprovisto de cualquier emoción, con cabello rubio y dorado. Lo hicieron ganarse este puesto por esa estética de alguien arrogante sumado a esa caracterización tan original. O sea, el original era un viejo barbón en bolas o con una manta. Y como que no pegaba en Shumatsu y con esa estética que maneja el manga, ¿saben? El Poseidón de Shumatsu se puso una ropa con estampado ornamental y azul oscuro con un borde dorado que cubre la mitad superior de su cuerpo, dejando al descubierto su abdomen y su pecho. Alrededor de sus bíceps llevaba un par de anillos dorados los cuales le daban una apariencia interesante. Los demás complementos de su diseño, como lo eran sus guantes, botas, etcétera, lo hacían brillar demasiado. Incluso es un personaje que canónicamente le podemos aplicar la de tráiganle una falda a la niña, ya que en efecto usa falda. Esa paleta de colores con ese color azul en su estética al ser el dios del mar no tiene precio. Incluso su traje formal es increíble. El que usó en la titanomaquia y más adelante en la historia es una locura. Sin más, este diseño del personaje fue de lo mejor que vimos en el manga. Y cuando lo vi por primera vez me llamó la atención por la mera originalidad de este. Espero no ser el único, pero amo el diseño de Shiba. Pasar de adaptar esto a esto es increíble. De hecho, en el primer boceto del manga pudimos ver a un Shiba con un diseño más apegado al de la mitología. Es ese diseño constante en Shumatsu de alguien alto y musculoso. Pero este tiene cuatro brazos y cinco ojos dorados, con solo tres de ellos abiertos cuando está tranquilo. Me gusta ya que estéticamente dio un juego con esa especie de maquillaje que llevaba sobre los ojos. Esa característica piel de color morado es increíble. Hagan de cuenta que en mis tiempos pensábamos que Shiba era morenito. Ese detalle de que lleva ese pañuelo dorado y pantalones holgados dorados me gusta ya que lo hace ver bastante, pero bastante sencillo. Para mí lo más característico de su diseño son los tatuajes azules en las muñecas y los dedos, los cuales heredó de su mejor amigo Rudra. El diseño de Shiba fue increíble. Fue una pena que en el anime lo hayan nerfeado en cuanto a detalles. No bromeo, les dio huevo a dibujarle los tatuajes. Shiba en sus portadas se lució ya que estéticamente era increíble. No tengo nada más que decir, me encanta. No saben lo que me alegré al verlo de nuevo en su última aparición en el manga. Sin más, diseño de Shiba puesto número 8. Miren, Zero como personaje me gusta mucho. No por algo le hice un análisis brutal y sexoso, pero su diseño es otra onda. Al igual que Hagan tenía ese agujero en su pecho ubicado donde debería estar su corazón. Ese cabello largo de color púrpura y oscuro con una raya horizontal de cabello claro a lo largo de la mitad de su cabello le dan esa estética brutal. Sus iris brillantes, mientras su esclerótica y pupila son completamente negras, reflejan esa oscuridad y maldad del personaje. Esos tatuajes en la cara, si vieron este video donde hablé de los tatuajes en Shumatsu, para mí es uno de los mejores aspectos del personaje. El detalle que esas siete cuentas que atan su cabello tienen inscritos en kanji japoneses, los siete pecados capitales, reflejan el cómo absorbió lo jodido del ser humano. En esa portada contra Buda se ve genial, posando y sacando la lengua. Nah, eso es God. Todo es God con este cabrón en cuanto a diseño se refiere. El diseño del Cero bueno es casi similar, pero dejando de lado lo malvado malvadoso. Es una pena que este diseño no se haya usado tanto en las portadas, la verdad. De hecho, Cero iba a tener una contraportada individual, pero fue cambiada por una de Buda. Personalmente me gusta mucho esta donde salía viendo para arriba. Este puesto se lo lleva uno de mis dioses favoritos del manga hasta el momento. El señor de las moscas, Sanatema, el sacerdote de la gula, el maldito por Satanás, Belzebub, quien tiene un diseño que a mí me encanta. Verlo en la demonología y ver cómo pasamos de una mosca fea a un joven alto y delgado con un caballo desordenado y ojos profundos, vamos, un emo, fue algo sorpresivo allá en 2021 cuando estaba la pelea de Buda en emisión. Ver cómo adaptaron un demonio interesante dándole un aire más sacerdotal fue sin dudas increíble. Porque sí, el diseño de Belzebub está basado en el de un sacerdote, por algo se llama el sacerdote de la gula. Esa sotana negra la cual cuenta con esos botones a la altura de su cuello que exhiben un estampado muy parecido a los ojos compuestos de una mosca. Es una referencia interesante ya que hace referencia a su nombre del señor de las moscas. Es un detalle bien pensado. No sé, el diseño de Belzebub a mí me encanta. Estéticamente le dieron un aire muy oscuro que personalmente amé por la sencillez y a la vez la cantidad de detalles y referencias que tiene. Uno de los dioses que personalmente más me gustan por su personalidad. El dios del engaño que se sentó en el garrote de Hércules. Así es, hablo de Loki. Ver su diseño la primera vez te causa impresión por la manera en que lo adaptaron tan bien y plasmaron sabiendo darle ese plus coqueto. O sea, pasar de esta cosa horrorosa a un fembo y es algo para aplaudir. El Loki del manga usa un manto de mangas largas desprendido de su base. Esos guantes sin dedos que tienen una parte oscura de donde sacó un par de cadenas. Esa serie de perforaciones en cada una de sus orejas le da un aire más punk que me encanta. Ese cabello verde tan característico que se asocia al personaje con ese mechón de cabello a la izquierda de la cara que siempre le da bastante juego. Esas pupilas inclinadas como las de una cabra que lo hace ver aterrador y curse haciendo caras locas. En los primeros diseños del personaje pudimos haberlo visto mostrando sus muslos y... Dios cabrón, es un hombre. No sé, me encanta el diseño de Loki. Supieron plasmar esa personalidad juguetona, sádica, distante y a veces desquiciada canela la matanza y la encuentra muy entretenida en un diseño que se complementa de puta madre con la actitud del personaje. Los nórdicos en este manga tienen ese toque más oscuro que los diferencia de otros dioses y eso me gusta un montón. El penúltimo de los diseños de los dioses en ser revelado. Así es, hablo de Anubis. Para empezar me encanta el diseño, no entiendo por qué a la gente no le gustó. Es de hecho la representación más exacta que pudieron haber hecho de este dios. Sí, en caso de que te lo preguntes, no, Anubis nunca fue furro. Eso es más por creencia errónea de la cultura popular. Lo cierto es que Anubis siempre se le retrató como un morenito con una cabeza de chacal. En el manga Anubis es exactamente igual al de la mitología y hace referencia a la indumentaria que usaban los sacerdotes de Anubis, ya que este dios era el antiguo dios del embalsamamiento y la momificación. Esa parte de su cabeza que tiene la máscara que muestra la cabeza del dios de la momificación me gusta, ya que es algo ya característico del dios en cualquier medio que se le represente. Me gusta cómo de esta cuelgan telas asemejándose a cabello y esa trenza de su cabello es un buen detalle. El diseño de Anubis es muy bueno. Ese toque egipcio es lo que obviamente más resalta del personaje. Tenía miedo que le pusieran la cabeza de un perro sin expresiones y tieso como algunos diosas que veíamos en las gradas con dichas características. El personaje muestra un comportamiento perruno real por esas facciones de su cara que recuerdan a un chacal, ya sea en sus ojos, que es lo más obvio en donde tiene los típicos tatuajes egipcios negros, hasta por esos colmillos, uñas y garras en sus piernas. Estoy seguro de que en las portadas se verá espectacular. Creo que a la gente no le gustó el diseño más que todo por cómo lo retrataron en personalidad. Aunque en la mitología Anubis no tenía un carácter fijo, así que tenían una libertad creativa enorme. Me encanta esa personalidad que le dieron, es original teniendo en cuenta la libertad que tenían los autores. El detalle de los piercings en su rostro y la lengua le dan un toque que tiene shumatsu de agarrar algo antiguo o añadiendole toques modernos. Aunque por cierto me di cuenta que esos piercings que llevan la lengua son en forma de colmillos, ya saben, porque es un chacal. De hecho investigando un poco más, los egipcios usaban piercings en el lóbulo de las orejas y otras partes del cuerpo como símbolos de estatus social y riqueza. Por lo que este cabrón ha de tener mucho dinerito. Sin más, el diseño de Anubis es increíble. No se quejen de algo cuando no sepan o hayan investigado. Digo esto ya que vi mucha queja del diseño de Anubis. Es más, hagan algo. Mándenle este video a alguien que se haya quejado del diseño sin saber. Diseño de Anubis demasiado pic. Y se queda con este puesto. Entramos al top 3 de los más vergudos. Teniendo a Phoebus, el dios del sol, el dios del boxeo, el dios de la filosofía, el dios de la poesía, dios de la medicina, dios de coger con ninfas, dios del tiro con arco, dios de la música, dios de la profecía y uff, muchas cosas más que la verdad se vieron reflejadas perfectas en su diseño. Un diseño que nos presenta a un hombre atractivo de cabello largo y suelto de color rosa claro que llega hasta el torso de su cuerpo, que dicho sea de paso tiene buen físico. Como muchos de los diseños del panteón griego, viste artículos relacionados con Grecia, como una corona de laurel, sandalias de coser y una elegante toga blanca. Sin embargo, la toga tiene elementos de ropa más parecidos a un kimono, como esta faja alrededor de su torso que es un obi, y diseños de flores en el exterior del área de su pecho que se abre para mostrar su pecho, en el cual vemos que tiene una referencia al arpa que este dios toca en la mitología al ser el dios de la música. Apolo está decorado con joyas en su cabello, algo que no solo le da esa estética elegante, sino que al ser un diseño así adrede, hace que este personaje y su personalidad se complementen bastante bien. El Apolo que nos dieron fue similar al de la mitología, ese toque vanidoso y hermoso fueron una cosa de locos. Lo más característico de él diría que es su arma, los hilos de Artemisa, esos guantes dorados le dieron una estética hermosa que se complementaron con su vestimenta. Apolo sin dudas fue un dios increíble, no solo en narrativa, personalidad y pasado, sino en cuanto a diseño y caracterización ya que fue estupendo, este cabrón se robó el show. ¿Se pintan los labios? El último diseño que vimos de los dioses en el manga y ¡Damn! Es totalmente lo que yo esperaba de este dios, o bueno también con un sombrero pero no todo es perfecto en esta vida. El diseño de Susano no Mikoto es increíble, y yo recuerdo que en un stream al que me invitaron dije que Susano iba a tener un diseño fabuloso. Este diseño en concreto me gusta porque hicieron lo que hace al diseño de Buda brillar, y eso es la cantidad de detalles y a la vez tan sencillo que es. Susano tiene ese aire de Sasaki Koyiro a simple vista, solo que es sin arrugas, es alto y mamado, tiene el cabello largo de color negro y menchones blancos que podrían hacer referencia a su hermano Sukuyomi, el dios de la luna. Aunque bueno, lo vemos en blanco y negro, así que pueden ponerle otro color cuando salgan sus colores oficiales. Ese porte imponente de samurái que se carga es una cosa de locos. Ese kimono de una sola manga también hace juego del blanco y negro, aunque no sabemos, nuevamente lo dije, el color oficial que pueda tener. Le da un toque más sencillo. En su lado izquierdo lleva esa hombrera de armadura bastante genial, que no solo tiene patrones como el del mar, sino que se asemeja a máscaras tengo. A ese mismo lado de su cadera también lleva esta parte de armadura que me encanta. Me gusta el detalle que a su lado derecho no lleve manga, y deje ver esa funda que lleve en ambos brazos que tiene patrones de olas de mar, ya que es el dios del mar japonés, y de escamas al haber matado a Yamata no Orochi. Esa faja con esa cuerda le dan ese toque oriental tan característico de un guerrero de su calibre. Ese pantalón sencillo que tiene es bastante genial, pero lo que me gusta es lo que tiene encima, que tiene grabados de olas de mar y el océano en esta parte. Nuevamente haciendo referencia a que es el dios del mar, y también hace referencia a esas pinturas donde se le retrata. Esa espada envuelta en vendas es increíble, pero un detalle que me gustó fueron sus cejas en forma de dragón, que luego al cambiar su actitud, tengan forma de tormenta. Ya que adivinaste, también es el dios de las tormentas. Nah, el diseño de Susano es bestial, no entiendo por qué dicen que es un diseño genérico, es un puto samurai chingón. Me encanta, el diseño de Susano no Mikoto es otra onda. Antes del primer puesto hay que ver algunas menciones honoríficas. Hermes, que jodido diseño tan bueno, alejado de la mitología pero con ese toque único, elegante y esos tatuajes en el rostro que lo hacen ver God. Adamas, para ser un personaje inventado del manga es un buen diseño, sobre todo en su versión adamantina. Indra, si hay un diseño que amo de un personaje extra sin dudas es el de Indra. Al igual que Shiva, pasar de esto a un hombre alto y musculoso con cabello blanco platino desordenado sobre su rostro es un gran salto. Ese torso y antebrazos que están cubiertos con un patrón escarificado similar a rayos fue Pic. En general los dioses hindú tuvieron diseños increíbles, solo vean a este Vishnu. Pero el Indra que nos dieron con ese peinado, ese cigarrillo, solo puedo decir que es cine. Y finalmente Hemdal, nadie puede odiar tu diseño Hemdal, el puto mejor personaje de todo Shumatsu no Valkyr, si lo dije. Hasta el momento hemos visto diseños innovadores, con detalles increíbles y caracterización brutal. Pero el rey del inframundo, el dios en que los dioses confían más, pero más importante aún, el hermano mayor de los dioses. Al igual que su hermanito menor, tiene este diseño de un hombre alto y apuesto. Me encanta el detalle del parche especialmente diseñado en su ojo derecho. Y un largo y elegante cabello plateado que se eleva en varios puntos de su cabeza. ¡Por Dios, esos mechones, papá! Ese tatuaje increíble que dio bastante juego estéticamente es una locura. Esa gargantilla con púas forrada que lleva en el cuello y un arete en forma de la cornucopia en la oreja izquierda, con muchos pírcics más pequeños, le dan un toque más oscuro. Su atuendo en general es bastante formal y extravagante, con un cuello que se extiende a la parte superior del pecho e insignias decoradas en el lado izquierdo y derecho de su abrigo, que de hecho son óvulos de caronte. Las monedas que le tenías que pagar al barquero de Hades en la mitología. Su abrigo, chaqueta, gabardina o lo que diablo sea, dio mucho juego ya que se la quitó y dejó a relucir su tatuaje. Para mí lo que más le dio facha fueron esos jeans largos blancos que hacen referencia a este tipo de pantalones de mafia. Por eso el bulto es su entrepierna. Ustedes no saben de moda o cómo vestirse, no opinen. Y no bastando con eso, llevaba un par de zapatos de cocodrilo. Ya sabemos dónde se iba el dinero de los impuestos del inframundo. En la ropa de este cabrón. Con Hades hay un caso curioso. No solo mostró un diseño, sino que ha mostrado tres hasta el momento. Pero obviamente el base es el que se lleva los puntos para ser el mejor. Me encanta ya que es el uniforme que usaron los hermanos griegos en la Titanomachia. Y parece que solo él lo siguió usando después de esa ocasión. El diseño de Hades es bastante fachero. Se lució de belleza, imponencia y elegancia en las portadas. Y para mí, es el mejor diseño de los dioses en Shumatsu. Aunque esto es cuestión de gustos. Loki también podría haberse quedado este puesto. O quizás Susano, que el diseño me encanta. Los diseños de Shumatsu no Valkyrie son dinámicos en cuanto a estética, valor visual, caracterización y originalidad se refiere. El equipo de Ajichika sabe cómo darle ese valor a lo que quieren transmitir los autores con estos diseños. Todos siguen ese patrón que tiene Shumatsu y eso me encanta. Pero quiero leer sus opiniones sobre los diseños de los dioses. Hagan su top y déjenmelo en los comentarios para saber qué tan jodido tiene sus gustos. Porque aquí la única opinión que cuenta es la mía. Sin más, ya saben que haré la parte 2 de diseños pero con los humanos cuando salga el de Rasputin. Dale like al video, suscríbete si no lo estás y comparte el video. Háganme el paro. Yo soy Luigi, los odio mucho. Y les deseo un feliz 2024. Hijos de perra. Dejen de spamear el dice alguien. Soy 100% homosexual, pito que veo pito que quiero chupar. Comencé cuando era un niño y no lo pienso parar. Soy amante de la riata y amante de tu papá. A mí me gusta ver gas, pero prefiero ver gotas. Así que me culé, chueque el burro y el gato con botas. Que se una Diego Go, Percieron y también botas. Así que peleen en la fila para romper.